Poco a poco Poco estoy perdiendo el corazón Poco a poco se me está muriendo Pues no puedo amarte así de frente al sol No puedo sacarte del silencio Y esta oscuridad que nos obliga a amar a mediar Tantas veces he llorado al recordar Que existe una razón para dejarnos Pues amarte así requiere libertad Y nuestra libertad está en otras manos La traición lo merecen Pero no quiero perderte Y duerme Como duele amar A espaldas de todos, a escondidas Sin la esperanza de algún día Dejar la oscuridad Como duele amar Con la conciencia sobre el corazón Gritando que es injusto nuestro amor Que debemos terminar Como duele amar A espaldas de todos, a escondidas Sin la esperanza de algún día Dejar la oscuridad Como duele amar Con la conciencia sobre el corazón Gritando que es injusto nuestro amor Que debemos terminar Dejar la oscuridad Dejar la oscuridad Dejar la oscuridad Como duele amar Dejar la oscuridad Dejar la oscuridad Dejar la oscuridad